Para mi amiga, para mi amiga escribo el nombre en el video El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome el honor De este amor de ayer Dime en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor Dime en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Ahí está Thank you Thank you Gracias